Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Fue el primer Mister Olimpia de la historia. En 1965 arrancó el sueño de todo culturista. El grupúsculo ornamental de culturistas más exiguo de la historia del Mister Olimpia aunaron tradición, gloria y eternidad, sepultado en lo más profundo de nuestras redes neuronales. Estaba tan excitado como cualquier fan, ahora veía todo trasladado a la realidad. La simetría corporal era tan importante como la masa y la muscularidad. A pesar de invitaciones a todos los campeones populares, solo tres valientes aceptaron el desafío, el reto del Mister Olimpia. Conocidas leyendas culturistas como Bill Pell, Jack Sipes o Rick Park no aceptaron la invitación. El primer concursante en el Mister Olimpia fue L. Maynard. El segundo en subir al escenario fue Harold Pudley en medio de una atronadora ovación. Este culturista había llevado la bandera del culturismo por todo el Nueva York negro. Harold era para el culturismo lo que Mohammed Ali para el boxeo. El sentido de responsabilidad que tenía parecía feroz, particularmente en las ocasiones en las que perdía. El público aclamaba al último competidor, Larry Scott. Gritaban más y más, ¡que salga Larry! Para los fans de esa época, el carisma, la personalidad y la reputación eran tan importantes como la cantidad de músculo que se estaba luciendo. Era la noche del 18 de septiembre de 1965, en la Academia de Música de Brooklyn. Larry Scott era el campeón mundial. Habíamos gastado una fortuna en billetes de avión y alojamiento en hotel. Todo lo que tuvimos para Scott fue una especial corona bañada en oro. Larry tuvo que permanecer en su vestidor por horas, mientras fuera cientos de fanáticos como locos celebraban su título. Eran las dos de la mañana, cuando finalmente me las arreglé para llevar en coche al Mister Olimpia. Llevé a Scott a su hotel. Él se fue directamente a la cama. En mi opinión, Harold perdió esa noche porque estaba tres o cuatro kilos sobrado de peso. La definición de la musculatura de Scott era impecable. Scott había trabajado duro para alcanzar el éxito. Larry había perdido la primera competición en la que había participado y ahora era el vigente Mister Olimpia, el mejor culturista del mundo. Los hermanos Weider, fundadores de la IFBB, habían creado el Mister Olimpia para competir con el Mister Universo. Se buscaba al mejor culturista del mundo. El título estaba premiado con mil dólares y una estatua de bronce inspirada en Eugene Sandow, el padre del culturismo. Scott consiguió llegar a la cima a pesar de sus limitaciones físicas. Tenía exactamente la clase de inspiración que el culturismo necesitaba. Teníamos que reclutar a los mejores culturistas del mundo. Decidí enviar unas cartas personificadas, invitando a un número determinado de hombres que destacaban a mediados de los 60. Carta a Bill Pearl, el pasado 18 de septiembre, cuando Harold Paul, Maynard y Scott compitieron, la muchedumbre no paraba de gritar, Pearl. ¿Dónde está Bill Pearl? Él es el mejor. No estabas allí porque no quisiste competir. Defraudaste a todos tus fans. Es un honor invitarte de nuevo al Mister Olimpia de 1966 y así poder satisfacer a todos tus fans. Así terminaría la deuda que tienes con ellos. Espero ir noticias tuyas pronto. Tu amigo Joe Wader. Carta a Rec Park. Querido Rec, te estoy invitando a entrar a formar parte del concurso del Mister Olimpia de 1966. Solo recuerdo lo grande que eras. Algunos dijeron que incluso, mejor que Larry Scott, Rec, es verdad que estás sin forma, sin definición. Algunos incluso afirman que Dave Draper puede ganarte. Yo no soy de esa opinión y sé que si bajas de peso y consigues volver a tu mejor forma puedes ganarles a todos. Me gustaría verte competir contra los más grandes. Te invito a demostrar al mundo quién eres. Solo estamos interesados en encontrar al verdadero ganador para el Mister Olimpia y creo que tus oportunidades son excelentes. En el Mister Olimpia celebrado el 17 de septiembre de 1966, Chapsais fue el primer hombre en salir a la escena. Este año había una cara nueva, la de Sergio Oliva, el mito cubano. No, había mucha expectación en torno a Harold Pudley. Era grueso, estaba definido, en muy buena forma. Pero fue una vez más a Larry Scott, a quien la audiencia señaló como su favorito. Los jueces lo tenían muy difícil, pero tal vez influenciados por el público, volvieron a dar de nuevo ganador a Larry Scott, que se alzaba con su segundo Mister Olimpia. Irónicamente, al recoger su premio, Larry Scott anunció su retirada de la competición. Larry quería concentrar todas sus energías en su familia. El mítico culturista de Idaho había contribuido a convertir el Mister Olimpia en el evento más importante del culturismo. Cinco hombres, cinco legendarios culturistas, Larry Scott, Harold Pudley, El Maynard, Chapsais y Sergio Oliva, siempre serán recordados como los primeros culturistas que caminaron sobre el entarimado del Mister Olimpia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.